Así no se gana una final, América. Así no se gana una final. No se gana una final con el arbitraje de mano. No se gana una final acuchillando al equipo del Cruz Azul, tanto el VAR como el árbitro. Así no se gana una final. Bueno, esas son las palabras de todos los antiamericanistas. Esas son todas las palabras de los antiamericanistas. Robo descarado, robo brutal, le han robado al Cruz Azul, una final muy gris, un equipo demasiado gris. Señoras y señores, yo les voy a decir una cosa. El América ganó como tenía que ganar. Tan simple como eso. El América ganó como tenía que ganar. Ganó. Logró levantar el bicampeonato. Les arde, sí, que otro equipo no lo haya conseguido. Y no me refiero precisamente a que no haya más bicampeonatos. No sean ilógicos. Yo me refiero al tema de que el equipo del Cruz Azul no lo ha conseguido. El equipo de las chivas no lo ha conseguido. Y estamos hablando de los últimos torneos. No me vayan a sacar el periodo de los dinosaurios y de todo eso. No, no me vayan a sacar esa situación. Porque ahorita están presumiendo el tetracampeón y no sé qué tanto rollo. Sí, al rato van a sacar no sé qué tantas cosas. O sea, no manches, bros. Pero yo también quiero ser objetivo en este punto, bros. Si bien es cierto que el América ganó. Quiero mencionarles una cosa muy importante. No me gustó tanto esta final. A comparación de la de Tigres. Que con el equipo de Tigres el América fue contundente. Que también siempre le van a sacar un pero. Siempre van a sacarle un pero. Hay dos finales que a mí me han emocionado mucho. La del Cruz Azul. Aquella del 2013. Y la de Tigres. La final contra Tigres. Con Mohamed. Esas finales me han gustado mucho. Que también salió con polémica. Todo lo que se refiere a la América siempre va a ser polémica. No me gustó tanto esta final. Me gustó, me agradó. Sí, me gustó que haya ganado el bicampeonato. Ya lo estábamos esperando. A mí me gustaba. Me imaginaba precisamente eso. Y yo creo que muchos de ustedes también. Bien, pero lo que yo veo es que el América debió haber sido contundente hoy. Debió haber sido contundente. Y no dejar pasar nada, absolutamente nada. Debió haber sido contundente. Y hacer su chamba de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Es lamentable, sí. Es lamentable. Porque el América no le queda de otra. La figura del partido fue Malagón. Malagón. Cinco atajadas de Malagón. Brothers. Brutal lo que hace Malagón. Bien merecido tiene el campeonato. Bien merecido lo tiene. Fue brutal. Malagón es una figura. Malagón es el jugador que le da el campeonato a la América. No, no es Israel Reyes. No es Henry Martin, no. Es Malagón. Malagón. Cinco atajadas increíbles de Malagón. Que uno dice, oye, ¿qué portero tenemos? Sí, pero también fíjense en la defensa que tenemos. ¿Sí me explico? O sea, las llegadas precisamente hacia el equipo de las Águilas de la América. O hacia el área de la América fue precisamente porque hubo una defensa pésima. Pésima, lo tenemos que decir. Una defensa pésima. Pésima, brothers. Es lamentable, ¿eh? Lamentable. Pero ya que se puede esperar, nada. Nada, tranquilos. No se puede esperar absolutamente nada. Ya ahorita ya pasó, ya no pasa nada, ya. Ya el equipo ya salió de este trabajo, ni modo. El América fue mucho, fue superior en cuestión de jugadores. No fue superior dentro del terreno de juego. Ganó el América por circunstancias. Y sí, hay que ser realistas. Las circunstancias llevaron al América a ser campeón. Un penal que surgió con polémica. Y que va a tener polémica, como siempre. Siempre hemos mencionado. Siempre va a haber polémica cuando se trata del América. No significa que no sea una verdad. No significa que sea una mentira. Al final de cuentas, les voy a decir una cosa. El América gana de una manera bien. El América no tiene culpa de nada. El penal tiene polémica. Yo les voy a decir, a las repeticiones que vimos. Rotondi nunca toca el balón. Jamás. Pueden ustedes ver las repeticiones. Nada más que el detalle es que lo ven con un ángulo de la parte de atrás. Donde ya el balón está botado. Pero hay una toma donde Rotondi pasa. O sea, directamente se ve. Y el balón pasa de cruza. Y él nunca toca el balón. Va directo a Israel Reyes. Luego viene el cobro. Y la verdad es que lo hace excelentemente bien Henry Martin. Tenía que aparecer. Ya sería de locos que no metiera el gol. Sería una tontería que no metiera ese penal. Pero al final de cuentas lo logra, lo mete. Es increíble lo que hace Henry Martin. La verdad es que es bueno. Campeón, bicampeón en el América. Un aplauso, en serio. Un aplauso. Detalles que surgieron, detalles que salieron. En primer lugar, el América gana un bicampeonato siendo líder en los dos torneos. Nadie lo había hecho. Nadie. Nadie. Primer bicampeonato del América siendo líder en los dos torneos. La maldición del líder se acabó. Y logró el bicampeonato del América. Líder en los dos torneos. ¿No? Nada más chequenle el dato. Luego, viene otra cosa. Chicote Calderón, brothers. Se confirma que para poder ganar campeonatos necesitas venir a la América. ¿Cuántos años pasó Chicote Calderón en las chivas rayadas de Guadalajara? Y no había ganado absolutamente nada. Nada. Hoy, en el primer semestre del América, se le gana un campeonato. Y no solamente el campeonato, ¿no? También el campeón de camiones. Que prácticamente ya está finiquitado. Está hecho en las manos. O sea, se lo lleva precisamente el América. Se lo lleva. No hay más. No hay más. Se lo lleva el América. Dos veces bicampeón en el América. Digo, dos campeonatos en el América. Y Chicote Calderón se lleva precisamente eso. O sea, para ganar, imagínate. Ya el Chicote Calderón. No manches, carnal. No. Dill Rossum. Dill Rossum. Ya ni te digas tan bien. Dill Rossum acaba de llegar y ya campeón con el América. Bueno, esa es una. Por el otro lado. Tricampeón Igor Lysnovsky, brothers. Igor Lysnovsky. Lo quiso hacer Nico Ibañez. Pero no pudo. O sea. Nico Ibañez lo intentó con el equipo de Tigres. Pero no pudo. Nada. Nariz boleada. Nada. Nada. Acuérdense que Nico Ibañez acababa de salir campeón con Pachuca. Se va al equipo de Tigres. Sale campeón. Luego va contra las Águilas del América. Pero ahí pierde el campeonato contra las Águilas del América. Fue campeón en Tigres. Enfrentando a Chivas. Pero ya posteriormente a eso enfrenta a la América. Y se acaba el corrido. O sea, no logra el campeonato. Y se queda con las ganas. Hoy en América logra el bicampeonato. Y este Igor Lysnovsky, pues también. O sea. Gana contra las Chivas el campeonato. Igor Lysnovsky. Gana contra las Chivas el campeonato. Se viene el América. Gana el campeonato. Bicampeonato prácticamente. Y esta vez que vuelve a ganar el campeonato con las Águilas del América. El tricampeonato. Tricampeón. El equipo. Este Igor Lysnovsky. Tricampeón. Igor Lysnovsky. Sí. Les puede arder. Les va arder. Les va arder la cola. Pero Igor Lysnovsky es tricampeón de liga. Tricampeón. Otro. Otro detallito más. Nada más para que. Para que no. Para que ustedes vean. ¿No? Para que ustedes vean. Este. Julián Quiñones brothers. Julián Quiñones. Seis veces campeón de liga. Seis veces campeón de liga. ¿Saben más que quién? Más que. Más que. André Pierre Guignac. Más que André Pierre Guignac. Se rompieron todas las malarias brothers. Se rompió toda la malaria. Seis veces campeón de liga. Julián Quiñones. Julián Quiñones. Nada más para que se den una idea. ¿No? Para que se den una idea. De lo que es. De lo que significa el América. De lo que es el América. Seis veces campeón en el América. Julián Quiñones. Hace historia ahorita. El América hace historia con el bicampeonato. Pero no solamente el bicampeonato. Sino que es líder general en los dos torneos. El Chicote Calderón y el Rossum. El primer campeonato. Llegando. Llegando. Pum. 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 En cortón. En cortón. En cortón. Paz. 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 En corto. Este. Igor Lesnoky. Campeón de liga. Tres veces campeón de liga. Pum. 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 Tres veces campeón de liga. Este. Y. Julián Quiñones. Este. Seis veces campeón de liga. Seis veces campeón de liga. Dos bicampeonatos tiene Julián Quiñones. Este brother. ¿Qué onda? ¿Es el señor de los bicampeonatos o qué? ¿Es el señor de los bicampeonatos o qué onda? Con Julián Quiñones Porque dice, no manches carnal O sea, seis veces campeón de liga Te pasaste de lanza O sea, de dónde o cómo carnal Pero sí, este Hoy por hoy, uff, brothers, no manches Se llevaron precisamente eso Y pues hoy están felices y contentos No pasa nada Al contrario, pura felicidad